La verdad que sí, obviamente éramos favoritos, pero está muy parejo todo y en los papeles teníamos la ventaja, inclusive la ventaja deportiva, pero bueno, había que llevarlo a cabo y creo que lo hicimos bien. Podrían hacer rápido los goles en el primer tiempo y después en el segundo tiempo, más allá de que ellos lo intentaron, creo que no pasaron sobresaltos e incluso podrían haber hecho más goles. Sí, sí, me parece que sacamos la ventaja enseguida y después el segundo tiempo medio que lo planchamos, pero bueno, como bien decís vos, ya estaba el resultado y era aguantar hasta terminar nomás. Hoy te tocó hacer los goles, ¿qué significa para vos poder convertir? Tuviste un 2023 ahí que a veces jugaste, a veces no, Ronnie, pero bueno, últimamente te vemos en la cancha y te vemos bien. Sí, bueno, los goles contento, hacía rato que no hacía un gol, tuve muchas lesiones, pero bueno, es importante llegar ahora al final del torneo estando bien, me siento muy bien y bueno, la verdad que contento también porque, más que nada porque ganamos, viste. Más allá de todo lo que pasó en la fase regular, ahora la etapa de cruces sabemos que es casi como un torneo distinto, ¿ustedes se sienten cómodos jugando los play-offs? ¿Es así? ¿Lo siguen sintiendo así? Sí, tenemos la suerte que tenemos un equipo que hace mucho bien jugando, los chicos que se incorporaron, la verdad que lo hicieron a la perfección y tenemos varios de estos partidos en el lomo, pero bueno, todos los domingos va a ser una final, una guerra y bueno, tenemos que prepararnos para eso. Ahora les toca a Santo Domingo, acá en el Fedele, ¿qué conoces de rival? Bueno, un rival durísimo ahí en la zona norte. Sí, no, un rival duro, tengo algunos amigos que juegan ahí, sé que el torneo pasado inclusive quizás le fue un poco mejor, pero bueno, tiene muchos jugadores de experiencia y como te dije, antes es un partido, ahora se agrega que hay penales, así que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder pasar. Lo importante es jugar acá como local, eso también es un plus a favor. Sí, ni hablar, eso es fundamental, es el premio de haber hecho las cosas bien en la fase regular y tenemos que usarlo a nuestro favor. La última, Ronnie, así ya te libero, ¿a quién se le dedican los goles y esta clasificación? No, obviamente en primer lugar siempre a mi nena, a la Isa que es todo para ella, bueno, a mi novia que me bancan todas y a mi familia que siempre más se la aguante y bueno, obviamente que a todos los hinchas que nos sigan apoyando y el domingo que viene poder estar, esperar poder estar a la altura.